Ella, de paso, dice que a ella le han llegado muchas propuestas de trabajo y que ella es muy arrechísima. Pero, mami, si tú supieras, y yo te lo digo aquí en el podcast públicamente, esas propuestas les llegaron primero a mi niña, a mi niña que está aquí. Si tú grabaste con Karol G, fue porque mi niña no tenía visa, porque a ella le escribieron primero, por si no lo sabía. Yo no quería decir eso porque yo siento que eso es cómodo. No, yo lo voy a decir. Bueno, no lo digas tú, lo digo yo. Yo no tengo que recriminar. Es más, si tú grabaste con la Caliuchis, que de paso la Caliuchis te quemó, es porque a mi niña le escribieron primero y mi niña estaba ocupada. Y no es por nada malo, a mí me pica que ella diga que ella lo graba más que tú cuando tú tienes 10 millones de suscriptores en YouTube, tienes una placa de YouTube, tienes una conducción de los Miau. Ya va con este problema, así que me altera. Y esta niña ya se cree por una caminata, coño de tu madre. En ese momento yo no había escuchado la canción. Yo no sabía que la canción iba a ser así. Nah, guar, es que la canción es burla. No es que es burla. Yo primera vez que la escucho, la escuché ayer, porque yo dije, bueno, si estás hablando tanto de eso, vamos a escucharla, porque yo no la había escuchado. Y cuando la escuché, mami, nada, guar.